Espera César, ellos son inocentes. ¿Qué? ¿Que me destierras? Está bien, no estoy de acuerdo con tus políticas. ¡Me largo de acá! Formaré mi propia ciudad con gente correcta y honesta. ¡Vamos muchachos! Encontremos un buen sitio, justo como este. Pondremos el ayuntamiento en el medio. Distribuiremos la comida equitativamente entre todos. Trabajaremos como hermanos para construir nuestros barracones. Entrenaremos muy duro y construiremos nuestra maquinaria de guerra. Nuestros herreros serán los mejores y nuestros soldados también lo serán. Rise of Kingdoms. Juega gratis, juega ahora.